La cara que están esos carteles, la cara que están esos videos en las redes, la cara que estamos dando aquí. Otros, después de 15 años en Bruselas, no son capaces de poner su cara en los carteles porque no los conoce nadie. Se tienen que esconder detrás de siglas. Nosotros tenemos un movimiento potente, fuerte, Coalición Canaria, con mucha historia, mucha historia y después hablaré de eso para sentirnos orgullosos. Pero también tenemos hombres y mujeres que dan la cara, que miran los ojos, que defienden las cosas de Canarias sin tener en cuenta la disciplina, sin tener en cuenta lo que le dice alguien de Madrid, alguien de Barcelona. No, los que somos de Coalición Canarias defendemos a los canarios siempre. Por delante, Canarias. Es la única palabra que defendemos. Una palabra honrada, sencilla, que llega al corazón. Aplausos. Aplausos. Aplausos.